En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oh Dios, que por amor a nosotros nos has enviado a tu divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, se acreciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando según la ley de Moisés, se cumplieron los días de purificación de ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Es muy cristiano la costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos al Señor. Pero que esta presentación sea para confirmar el compromiso contraído cuando los mandamos a bautizar, es decir, de enseñarles a ser buenos cristianos con las palabras y de manera especial con el buen ejemplo. Como propósito del día de hoy, procuraré colaborar con Dios anunciando el Evangelio a las personas con quienes vivo. Confiadamente hagamos nuestras peticiones a Dios para que los padres de familia y los padrinos cumplan con su solemne compromiso de educar cristianamente a los niños, escúchanos Señor. Para que Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena, si ese es su agrado, escúchanos Señor. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Pequeños y grandes en gran procesión, venimos alegre a hacerte oblación. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Los jóvenes todos con gran persuasión, radiantes de anhelos van al Salvador. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Que nuestras familias como Nazaret, sus grandes virtudes puedan conocer. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Que amemos a todos nos manda el Señor, con todas las fuerzas que amamos a Dios. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Que al fin de mi vida con tu protección, tenga yo la dicha de mi salvación. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Oh Jesús, Maestro Divino de los hombres, ilumina a los padres de familia y a todos los encargados de la educación cristiana de los niños y de los jóvenes, para que cumplan con la solemne misión que Él les ha encargado. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.